Esto es Adivina la película y son todas las películas de J-Lo. Entonces, vamos a actuarlas. We're going to act. Like charades. Exacto. No tienes que adivinar. Hombres against mujeres. ¿Ok? ¡Ok! Bueno, it's me speak English, así que empiecen ustedes. J-Lo. Es de las dos. Ok. Las mujeres, ¿eh? Las mujeres. Dale, dale. Una por una. Vamos a ver cuándo dice... Allá, allá en la pantalla. Y dice... ¡Ahí está! Me? ¿Eres gorda? No! ¡El movimiento! ¡¿Eres fuerte?! ¡¿Eres fuerte?! ¡El nuevo! ¡Oh, el plan de vuelta! ¡No, el nuevo! ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡El señor al lado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Venga! ¡Joddy! 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 ¡Ah! ¡Joddy! 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 ¡Anaaconda! NO LLEGAN. I'M DANCING. OH, SHOULD WE DANCING? ESPECIAL. EL. NO CANTE. EL QUE FAZIN. EL. SON DE ADENTRO. AHÍ, AHÍ. SÍ, LES, LAS. UF, AHÍ. AHÍ, AHÍ. THE WEDDING PLANT. YES. NO, PERO ES NO ES ESO. SÍ. SÍ, SÁN LAS DE ADENTRO. ¿Qué tal? ¿La célula? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Como! Oh, el planta de back-up. ¡No! No, no. ¿Pregnante? ¿Cómo se dice...? ¿Cómo se dice...? ¿Bump? ¿Babe? ¡Next! 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 ¡Oh, what to expect! Angel. ¡Nun! Angel. ¡Angelized! ¡Yes! ¡Sí! 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 ¡One! ¿Another baby? ¡No! No, before the baby pregnant. ¡The back-up. ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda, manita! ¡Ya! ¡Oh! ¡Cross the line! Over the line. Something about a line. I had a movie that said something about a line. Straight. ¡No, Aya! ¡Next! 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 ¡Border Town! I have all these... So many... ¡Cross the line! ¡Safe! You're out! Out of sight! ¡No! You turn. Aún sinis knife. ¡Otra! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡The last one! ¡Ya tiempo, chan! ¿No? ¿No puede? No, no a los niños. ¡We won! ¡Vamos a los hombres!